Dentro de los bonos regalos tenemos también la opción de regalar el curso básico de cocina. El curso básico de cocina es un curso de duración de seis semanas, un día a la semana, donde explicamos diferentes temas de culinarios, desde los fondos, los cortes, las pastas frescas, arroces, estofados, los puntos de la carne, etc. Es un curso súper completo y lo entregamos de igual forma, en una cajita decorada, con el bono personalizado, en cada clase se le entrega a los alumnos su recetario, su copita de vino, son clases prácticas siempre, donde hay además muy buen rollo. Así que si tienes a alguien que se haya portado este año súper bien, los Reyes Magos tienen que compensarle con este curso.